Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Llegar aquí a Panaca y hacer ese curso que hice de técnico, me graudé. Ellos me dicen que tengo una habilidad muy buena y por eso me dieron la oportunidad de trabajar en esta estación y me dieron la oportunidad de trabajar con los caballos. Y acá en ningún momento me han discriminado o que por lo que yo fui o porque yo estuve en la guerrilla o todas esas clases de cosas. El trabajo me ayuda a mí a no pensar en cosas, digamos, en volver por allá o en hacer cosas que no debo de hacer. Y yo sé que en este mundo para uno ser alguien en la vida tiene que andar derecho y lograr lo que uno quiere, pero con su propio sudor. Trabajando como se debe de ser.